¡Hola! ¡Bienvenidos una vez más a Money Jesus capítulo 2, temporada 1! En realidad es capítulo 1 porque estuvimos en el capítulo 0 la otra vez. Es verdad. Temporada 1. Y hoy tenemos nombre porque en el capítulo anterior, el tercero no teníamos nombre y ahora... Money Jesus, muy original. Lo peor es que nos costó muchísimo llegar al nombre. Fue muy duro, la verdad. Y decidimos suprimir la Y porque ya en la pronunciación se pronuncia la I. A ver, decilo. Money Jesus. Bueno, así que bienvenidos. Hoy Jesus trajo un vino para compartir con nosotros. Yo trajo un vino. Elementos. Yo no lo probé nunca este vino. Me lo trajo mi padre y mi madre. Yo sí, yo sí lo probé. Bueno, Mónica, no sé si sabían, pero hizo un curso de vinos hace muy poco. Introducción al vino se llama. Introducción al vino. Estuvo muy bueno. La verdad que más que por aprender iba para tomar vino todos los lunes. Y comeré una picada, como que aprovechaba y comía ahí y ya está, medio apipona. ¿Cómo era? Tenías un... Claro, era vino tinto, vino blanco, vino rosado y espumante. Fue un mes. Un mes, cuatro clases. Fui con Pachu, le mandamos un beso a Pachu. Pachu. Y un beso a Milagros que hoy es el cumpleaños también. Hoy un beso a Milagros. Es nuestra fan número uno. Bueno, vamos a probar hoy entonces un Malbec. ¿Qué se...? 2023. Bueno, bien. ¿Eso es bueno o es bueno? A mí eso es muy normal. Yo quería contar que últimamente estoy muy fanática de las papas quento de mostaza. Está muy intensa con el tema de las papas quento. Ay, no, no, no. Son mi imperio romano últimamente las papas quento. ¿Cuál es tu imperio romano hoy en día? O sea, no sería imperio romano, sería como comida favorita. No, imperio romano porque lo pensás mucho. Algo en lo que estás pensando como son... Todo el tiempo. La depresión. El futuro. ¿Tu imperio romano, Rose? Mi imperio romano son Max Miller y Ariana Grande. ¿Mac Miller murió? ¿Mac Miller murió? ¿Y por qué pensás tanto en él? Porque es la persona que más feliz hacía Ariana Grande. ¿Cómo sabes eso? Ah, pero ama mucho a Ariana Grande. Ella ama mucho a Ariana Grande, sí. Porque hay pruebas de videos que lo comprueban bastante. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¡Wow! Pero tenían una relación muy tóxica, eh. Sí, pero una vez que cortaron... Imagínate, Max Miller a su canción más conocida puso la risa de Ariana Grande al principio. No. Mirá, Juami, ¿cuál es tu imperio romano? No. No tiene imperio romano. El mar Ah, qué romántico Bueno, bien Bueno, cada uno tiene su periodo romano, yo las papas quento Igual el mío no es la depresión Porque va a quedar como que yo soy un depresivo y no es así No todo el tiempo Sos un depresivo Sabés abrir un vino, bien, sabés que no te tenía nada de fe Es que por eso traje mi destapador Claro, porque con otros no podías Che, hoy me preguntaban si eras cordobés Y dijeron que era muy linda tu tonada Ah, gracias Es más, voy a aprovechar este espacio Para mandar un saludo a Córdoba A específicamente Un pueblito muy chiquito Que a Mónica le gusta mucho Que se llama Villa Azcazubi Un saludo grande a Villa Azcazubi Villa Azcazubi ¿Querés buscar en el mapa? Villa Azcazubi, mapa Ay, tenés tipo un coso de Ay, qué amor Es muy chiquito A ver, adiviná ¿Dónde vivías vos? Adiviná cuál es la cuadra en la que veo yo Vos siempre decís que vivís tipo sobre el campo Así que para mí vivís por acá Y está todo medio sobre el campo Pará ¿Vivís acá? No, completamente a la otra punta ¿Acá? Sí ¿Sobre la ruta? Pero para arriba O sea, por acá Ahí En la calle Güemes Ay, Jesús Qué lindo Bueno Muy lindo Villa Azcazubi Vayan a visitarlo Es un pueblito de Córdoba Tiene un lago muy lindo e interesante Bueno, vamos a brindar Un lago Un arroyo Un río Jesús, estoy esperando para brindar con vos Perdón Ahora te voy a enseñar bien Vamos a poner la marca hacia el frente Así nos dan canje Así nos dan canje Te voy a mostrar bien Freddy ¿Qué son esos ruidos? Ah, perdón Perdón, Dani Bueno, con la mano izquierda O con la derecha Con la mano izquierda Ay, Jesús Con la mano izquierda se rindan Sí, mirá a los ojos Tiene como un dejo de cítrico Hay que hacer así Hay que revolverlo un poco Es rico Para que se aire Chicos, ustedes Bueno, vos, Runo Freddy, ¿querés? Sí, un trago Dale ¿Un trago o te servís en un vaso? No, un trago Esperá, vení Vení para que salgas en la cámara Él es nuestro Freddy Bueno, hoy vimos el documental de Nickelodeon Muy bueno Dejo cítrico terrible Tremendo Wow A mí se me gusta mi rodada Vos sos muy chiquita para tomar vino Tenés 13 Tengo 14 Ah, no, entonces está bien, perdón Otra cosa Pásale la botella Che, hoy vimos el documental de Nickelodeon El del... ¿Qué documental? ¿No sabías que salió un documental del productor? ¿Cómo se llamaba, Freddy? Dan Schneider Dan Schneider El productor de Nickelodeon que hizo Drake y George I Carly, Soul 101 El de Sammy y... Sammy Kat Abusaba de todos Muy fuerte Fuerte Lo tienen que ver Igual todavía no está en Netflix, ¿no? Lo vimos medio ilegal Hoy tenemos una invitada muy especial Muy especial Ella es Rose 14 años Actriz, bailarina, artista, compositora, bailarina De tango, jazz y danzas clásicas y variadas Además, fanática número uno de Ariana Grande Y de Mac Miller Y de Mac Miller Porque ama a Ariana Grande Amaba a Ariana Grande Amaba porque se falleció Ella es de Pisces Oh, es que sensible No, disculpame De... Tengo mal la... Virgo De Virgo Con ascendente en Tauro Y Luna en Leo Bienvenida, Rose Cafferata, a los estudios Bueno, Rau ¿Estuvo bien la presentación que te hicimos? Estuvo increíble Estuvo a la altura ¿Estuvo...? ¿Sos todo eso? Estuvo a la altura, sí, sí, sí Estuvo a la altura Muy bien Porque... Les comento, ¿no? Esa canción que acaba de sonar Es el nuevo álbum de Ariana Grande Vayan a escucharla Bueno, voy a explicar mi nombre ¿La de esto está funcionando? Sí Bueno, claro, contanos por qué te llamas Rose O si te llamas Rosa O si te gusta que te digan Rosa o Rose Bueno El tema es así Mi madre Ok Fanática número uno del Titanic Me quería poner Rose Sí Bueno, Rose Por el Titanic Por el Titanic, claro Por Rose de Titanic Claro ¿Qué pasa? Era mucho papelerío en esos tiempos poner un nombre en inglés Ah, mirá Es cierto que solo podías poner... Estoy tirando cosas... Nombres que aparecían en el registro actual del país Sí, si vos le querías poner... O no O eso... No, no, no Ahí vamos a afrontar el chat GPT Pero vamos a seguir explicando Bueno Era mucho papelerío Y necesitaban mi documento para irnos de viaje Ok Entonces tuvieron que improvisar Y pusieron el nombre Rosa Igual eso es Rose Soy Rose, sí Y Rose Y Rose De a poco Rose 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 Bueno, ya se descontextualizó el nombre Bueno, contanos por qué sos fanática de Ariana Grande y cuándo nace tu fanatismo Bueno, mi fanatismo, como ya los que me conocen sabrán, empezó en la serie Victorious Ah Vos eras muy chiquita por esa serie, si la vi yo Cuando... la primera vez que la vi te digo yo Ah A cuando recién salió Pero a donde la viste, en Nickelodeon o la viste en la plataforma No, la vi en la plataforma de Netflix Ah, bueno No cuando recién salió Ok Claro Bueno, ponele a eso de 2017 Ahí Ok Nada, me volví muy fan Tipo, era mi personaje favorito Y la empecé a escuchar, viste Y dije, wow Wow Wow, sí Impresionante Impresionante Y mi prima también es fanática Saludos a Chicha Bueno, entonces, nada Empezamos a escucharla juntas Y ahí dije, no Esta chica es increíble Bien Y nada Me gusta porque es muy diferente a las otras artistas Ya que, tipo, sus pensamientos son muy diferentes Viste cuando te das cuenta que una persona es diferente Auténtica Auténtica Tiene ese algo que Que te falta vos Tiene ese algo que no se puede definir Porque es, tipo, muy increíble Wow Aguante a Diana Grande Yo no la conozco tanto Pero la aguardo para la gente ¿Qué temas nos vas a cantar? Presentalo Y todo tuyo Bueno Bueno, yo voy a cantar un tema llamado This is me Ay, me encanta The greatest showman ¿Desde Demi Lovato? No No Que, nada Este año yo tengo una obra de drama Y se basa en esa obra Y bueno, nada La vas a practicar, o sea La voy a practicar Bien Bien Señor, cerra los ojos I'm not a strength to do the dark Hide away They say Cause we don't want your broken parts I've turned to be ashamed to fall my scars Run away They say No, I will love you as you are But I won't let them break me down to dust I know that there's a place for us For we are Gloria Escuchame una cosa, Rowe ¿Cuál es tu sueño de acá a 10 años? Bueno, o sea, tus 24 Es mucho tiempo 24 Bueno, mi sueño es poder vivir en una casa En Los Ángeles Rodeado de mi familia Porque yo encuentro mi familia muy importante para mí Nosotros somos como familia Como Sí Así que tendríamos que Así que en 10 años Estaríamos en Los Ángeles Se vienen, se vienen Vamos Tener muchos discos de Ariana Grande Que la casa sea pintada de Ariana Grande No, no Es mi sueño Esperá, ¿cuántos años va a tener Ariana Grande para ese entonces? 40 40 ¿Tienes algún problema? No Solamente estoy acusando que las fotos quizás no son como las esperas ahora No, no importa Ok El fanatismo sigue Es cierto, es cierto Ok, yo con Justin Bieber era igual a tu edad Es que Justin Bieber, no entiendo el hype Y bueno, porque hace 10 años atrás, imaginate Era un chiquito nuevo, con el pelo todo así Que cantaba canciones buenísimas Pelo de paja tenía Nos robó unos días nacidos así que no podés opinar Tenía un flequillo muy salvaje No, pero yo veía a Carmín, mi hermana Babeando por él Pero vos eras muy chiquita y no entendías lo que generaba él Es lo mismo, yo digo Ariana Grande con ese pelo, esa colita y ese pelo que no tiene gracia No te metas por ahí, por favor Bueno, pero es lo mismo, Rose No quiero decirte una cosa Y bueno, a mí el dato que me llama la atención Es que hoy vino con una remera de Britney No, 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 es que esto es lo único que yo tenía para usar hoy No, pero esto no, no significa nada La que quiere puede, Rose La que quiere puede Y vos no quisiste No, bueno, no Que no vea esto a Ariana porque se arma la tole tole No, 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 encima con Britney no se lleva nada bien a Ariana No, 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 bueno, sigamos de tema Como decía, todo pintado a Ariana Grande Frase de Ariana Grande por las paredes, todo por doquier Mis hijos se van a llamar Ariana 1, Ariana 2 Y Grande Y Mac Mac Miller Ah, Mac Miller Mac, Mac, bien Sí Bueno, ese es mi sueño Bueno, Rose Pero en lo profesional O sea, en Los Ángeles haciendo qué Me gustaría Y, viste Mi sueño siempre fue trabajar en Starbucks Mira Sí Bueno, trabajamos Verá, podés trabajar en el bar Donde están los cantantes de comedia musical Que empiezan a cantar en el medio del bar Y van sirviendo cosas Es como una fusión entre Ah, pero que yo cante ahí o servir Sí Podés ser como camarera De ahí Y empezar a cantar y te ven productores Pero no, no, no me veo ahí Ah, bueno, listo No, no Yo me veo más tipo Starbucks Sí, me divierte Porque de paso si no me ven Traito Pero en Starbucks Digo sirviendo el café Claro Y sí Ok, bueno Yo ahora Lo que quiero seguir es ¿Puedo probar el vino? No No Estás menos Yo te voy a hacer preguntas Sobre Ariana Grande Y vamos a poner a prueba ¿Qué tanto sabes de Ariana Grande? Uy, a ver ¿Estás lista? Espera, que no ve la pantalla No podés ver la pantalla Ah, bueno, pero esto define tu fanatismo Igual soy Tengo miopía Igual veo todo en líneas ¿Tú sabes que yo también tenía biopía? ¿En serio? Y me operé los ojos hace dos semanas A ver ¿Veo? Tipo si yo te toco, te duele No, no me duele O sea, sí me duele porque soy un ser humano dentro de todo Claro, claro Está bien ¿Cuál es la comida preferida de Ariana Grande? No, ves, estas preguntas personales yo no las sé Digo, no, pero yo ya sin vivir me sabía todo Bueno, bueno, perdón Pase que los chicos de ahora no son como los fans de antes No, no son tan profesionales Mira No te metés en ese terreno porque Viste Tira una comida Tiro, tiro La comida favorita de Ariana Grande Butera Es ¿Es que es una ayuda? Es comida rápida No Los burritos No Una pizza vegana ¿Sabes que yo estaba por decir pizza? Mentira ¿Qué deporte practica? ¿Practica? ¿Qué deporte hace? ¿Actualmente? No tapé, no veo Es algo muy No desayudas Pero le queremos ayudar Yo no Porque yo le habría generado esto Es verdad Es verdad Es un Quizás hay gente que dice que no es un deporte El show Sí Mira Mira Pero le tuviste que dar ayuda No, no Sí, pero era muy amplia la ayuda La tenía pensé a decir Pero sabía que la gente no lo consideraba un deporte Entonces no lo iba a decir Es cierto Como el ajedrez El ajedrez Mira, te puedo decir Cada vez cuando va a ensayar para Wicked ¿Sabes qué es Wicked? Bueno Manny no sabe qué es Wicked es una musical que transforma en una película sobre el Mago de Oz Bueno Ella hace su meditación y su yoga en el auto y en el set No, no Como Moria Kazan Te lo puedo decir Moria Kazan hace la obra Brujas acá Que está desde 1990 1994 Haciéndose 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 Es la obra Una de las obras más largas en cartelera que existe en Buenos Aires ¿Cuántas obras? ¿La obra? No, no Más larga del tiempo Que no sé Dos obras Hace Imagínate más Hace 30 años aproximadamente Que está en cartelera ¿Y siguen vivos todos? Miércoles, jueves, viernes, sábado de domingo Pero ella da el... Ella actúa Mira Y ella, bueno, no sé si escucharon un podcast de Moria Kazan No No sé si lo pueden escuchar menor de Daewon Si, pueden Si, lo pueden escuchar En Spotify No tengo la idea de que eres Moria Kazan para el podcast Nooo Nooo No sabés que eres Moria Kazan Espera, cerrame acá Apagame la luz No, 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 pero es cultura general Seguro si me gustas una foto puede ser que... Ahí está, listo Aca llegamos, gracias Rose, nunca vino nadie No tenemos ninguna pintada en el día de hoy Mira, si me gustas una foto puede ser que... No, es que te veo La One No, La One es Ariana Grande No, pero se llama Moria La One La One Moria Kazan Rose, no puedes tener 14 años si no sabes quién es Moria Kazan Si, era la del show que le decía... Que la frase viral de Tik Tok Silvina Escupidero No, 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 que decía tipo... Mirá, sos una ridícula, algo así Si, si Nadie se metió con tu abuela muerta, Silvina Escupidero No metas a tu abuela muerta en esta Silvina Escupidero Esa, esa Capaz lo conoce por... Si, si, si Lo ubico de ahí Bueno, ella es una actriz Fue una vedette en su momento ¿Qué es la vedette? Una vedette era en su momento una... Mujeres En la época, el término vedette hoy en día se sigue usando Hacían shows donde se exhibía mucho el cuerpo Y hasta donde, según lo que cuenta Moria en su podcast Hasta ese momento, las mujeres vedettes de la época No se respetaban tanto sus derechos Y cuando entró Moria fue como una revolución Porque ella hacía muchas cosas Para ayudar a todas esas vedettes a que se respeten los derechos Entonces fue un antes y un después Bueno, Row, podemos entonces decir que sos una verdadera fan de Ariana Grande Estás en el top número 5 de fan Claro, porque no puede ser el número uno ¿Me parece? Número uno no, porque bueno, no te sabía su comida preferida Y eso es clave en la vida de una artista Sí Saber qué come O sea, si te la cruzas y de repente le tenés que dar comida Tenés que saber cuál es su comida preferida Claro Ahora ya lo sabés Así que estás lista Para que te regalemos una entrada el día que Ariana Grande venga a Argentina Gracias, lo agradezco Gracias por invitarme acá Cantabas muy, muy, muy lindo Sí Gracias Y esperemos que cuando llenes River nos invites a nosotros Obvio Y cuando te mueves a Los Ángeles estemos ahí con vos apoyándote La fila número uno, gracias Ah, gracias Gracias, gracias Estas son chicas una pierna Este fue el comienzo de Rose De muchos comienzos De muchos comienzos, un futuro muy largo Chao Chao, gracias Rose Bueno Bueno Ya estamos para jugar Sí Yo soy Uy, se ve re bien esto ¿Estamos viendo lo que Gis está sucediendo? Sí, estamos viendo Ay, no sé, espera, tendré que ponerle más No sé si hay algo acá enfrente mío Estoy yo Estoy yo, estoy yo Ok, espera a ver Ah, espera, tengo que Ah, tengo que hacer como más pase abajo Uh, esa pasó reserva Ya, ya metí como dos goles Tres goles Cuatro goles No, se la tiró afuera Hay una moneda Bueno, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy Música 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 Música